¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Esta vez tenemos que analizar el grupo de Honduras, señores. Honduras en la Nations League. En problemas, sabremos qué técnico es el ideal, si se va a quedar el bolillo Gómez, si va a haber un cambio radical. Hay muchas preguntas en el aire por parte del conjunto de la baleada mecánica, de la salvavida mecánica, y pues nos hemos ido a la tarea, nos hemos ido a analizar ahorita lo que va a ser el conjunto Catracho del Catenacho Catracho con el bolillo Gómez, va a haber cambios. En sí, creo que la estabilidad ahorita futbolística de Honduras está muy lejos. Ha tenido una de las peores, si no la peor eliminatoria posible que se recuerde en tiempos modernos del conjunto Catracho. El peor equipo del octagonal, una selección con jugadores en Portugal, España, Italia, Francia, y no pueda ser capaz de ni siquiera sumar 10, 12 puntos es lamentable. Ni siquiera se atrevió a disputar el repechaje o a estar en los primeros puestos. Prometió mucho ese empate en Canadá con Honduras, pues dijo que iba a ser se empezó más o menos el proceso, después contra El Salvador otro empate, después perder contra Estados Unidos. En sí, Honduras siempre fue un espejismo. Creo que a muchos amantes de la selección de Honduras que nos empecinamos en aludir al gran fútbol que tienen, la gran calidad de sus jugadores, un Rigo Rivas, un Edwin Rodríguez, un Bubba López, un Andy Nájar, obviamente un Jonathan Rubio, Choco Lozano, la Pantera que repito es un jugadorazo, el Rommel Kioto, que David Flores, Benguche, hay un equipo Kevin López, en sí uno puede ver, hay un equipazo, un equipazo que tiene Honduras y no era para que pues realmente diera pena ajena en esta pasada justa de la octagonal y ahorita pues llega la Nations League, ya está, vemos el grupo de Honduras, es un grupo pues sí digamos fuerte, no históricamente sino que Canadá es una selección que ahorita va en el Mundial, primera colocada en el octagonal y Curaçao, una isla que ha crecido mucho, hace mucho tubajús, Hiddink, Prat y Klubert, escuela holandesa detrás de esta selección caribeña, eliminó a Guatemala para ir al Mundial y el proyecto y el proyecto inspira mucha pues expectativa por parte de la gente que obviamente le gusta mucho el fútbol, entonces un grupo muy complicado diré yo para lo que es hoy Honduras hoy por hoy, no estoy diciendo que Honduras es peor que Curaçao, no estoy diciendo que Honduras es peor que Canadá, personalmente hablando, personalmente hablando, opinión propia, creo que Honduras es mejor que Canadá y mejor que Curaçao pero tampoco tenemos argumentos reales ahorita hoy por hoy que nos nos ayudan a llegar a una razón clara porque sería mentirles, ¿no? Repito, eso es una observación, obviamente la historia no juega, al final lo que juega son los jugadores pero en el papel, en lógica, si impera la lógica, si se sobrepone el nivel futbolístico de cada jugador, Honduras es mejor que Canadá y Curaçao, hoy, mañana ya tal vez siempre pero ahorita hoy por hoy el fútbol de CONACAF el buen fútbol lo despliega el conjunto canadiense, lo vimos con su Larine, Larine, Osorio, Eustaquio, Jonathan David, Alfonso Davies, Buchanan, que equipazo, ¿no? Un equipazo que la verdad cayó a propios extraños, cerró mi hocico, pero Honduras creo que si se quieren recuperar y ya dos mundiales consecutivos de no ir a Copa del Mundo, si se quieren resarcir, si quieren lavar la cara y quieren recuperar el prestigio donde obviamente Honduras merece, tienen que ir a todo por todo, ¿no? Tienen que ser protagonistas de esta Nations League y ganarla, ¿por qué no? Recuperar el prestigio, recuperar la fe del pueblo hondureño en su equipo nacional, cosa que es importantísima, creo yo, la desconexión ha sido brutal con el pueblo hondureño, creo que sí, calmó bastante las aguas ese empate contra Panamá por lo del gol fantasma y también muchos lapsos del partido hicieron partido a México, pero ya despertó hasta el final cuando ya no volía mucho la eliminatoria, ¿no? Entonces, caramba, ¿qué les puedo decir? Es ahora nunca para el equipo hondureño, Canadá obviamente va a estar más enfocado en lo que es vistas al Mundial y Curaçao si va a también querer demostrar que muchos de los jugadores que ellos tienen jugando en Holanda, en Europa, pues también van a querer hacer algo interesante, ¿no? Para marcar y decir, marcar territorio y decir, aquí también está Curaçao, no nos descarten. Sin lugar a dudas es una prueba de fuego para el conjunto hondureño, al parecer el bolillo se va a quedar, no se sabe aún, el fútbol de nuestra bendita área es tan volátil que un día firman al bolillo, después llega otro técnico la verdad siendo sincero es el bolillo no es el jugador idóneo para el conjunto hondureño, otro técnico con un estilo diferente sería mejor, muchas veces nos han preguntado qué técnico sería ideal, creo que es el potro Gutiérrez ya que ha estado en el fútbol hondureño que dirigió el Real España que sabe de lo que va el fútbol hondureño, sería creo que uno de los candidatos o nuestro particular candidato como máximo referente para dirigir a Honduras, no se sabe, todo está en el aire. suerte, muy buena suerte a la baleada mecánica, a todos los amigos hondureños del Catenacho Catracho, dejen su like, suscríbanse y buena suerte a Honduras. ¡Gracias!